Bueno, ¿cómo me les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, Calle no se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. ¿Alguien más que está en Bogotá lo sintió? Ramón, ¿quién se va de paseo el lunes, al parecer? ¿Quién, quién, quién? Tú, 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 tú. ¿Cómo se desespera cuando te da conmover? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que ahorita sacamos a Ramón Chiza al parque, duramos harto ahí. Antes tembló, no sé si lo sintieron. Yo lo sentí fuerte y creo que fue bien fuerte, la verdad. Calle no lo sintió. No puedo dejar de ver, yo lo siento. ¿Qué les iba a decir? Hoy tuvimos italiano y creo que tenemos ganas de, tenemos ganas, no. Creo que nos vamos a escapar unos días solas las dos y Ramón. Y, aunque eso me da nervios, no sé por qué me da tantos nervios viajar con Ramón, pero me emociona. Como cuatro deditas a un lugar que nos gusta mucho, donde creen que vamos. Y me emociona porque no viajamos hace mucho y estábamos muy acostumbradas a viajar y ahora me parece raro. Entonces, eso les cuento y mañana les subimos nuevo video. Les pusimos fotico aquí en mi Instagram, en el de las dos. Les subimos TikToks para que vayan y chismos en todo. Gracias.